Y no me retiré, por supuesto, porque sé que en alguna parte este es impulso de vitalidad por las líricas, la poesía y la música, lo presiento. Me quieren poner un chip, me quieren poner un radar, yo quiero que me pongan un beat y ponerme a rapear. Un instrumental con este fuego mató al nuevo orden mundial. Para mí es un ritual. Perdí un vuelo por no tener un carné de una vacuna y bueno, se demoró. Tiempo, 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 tiempo. El día 24 de septiembre se llevará a cabo un evento internacional de batallas escritas comandado por Liga Bazooka. Lo que abre paso a un enfrentamiento histórico que dejará de qué hablar. Teorema y Replik son dos raperos que vienen dejando mensajes de conciencia detrás de sus rimas. Y esto es algo que dejaremos claro en este choque de despiertos. Donde también nos encontramos con un host bastante conocido en la escena del freestyle. Hoy profundizaremos un poco en lo que pasa desapercibido para la gran mayoría. Hay una similitud entre estos competidores y es que dejando de lado las técnicas y el formato, ambos comparten la misma pasión por sembrar un grano de conciencia en el público. Una pasión que se despliega por un horizonte infinito, conduciéndonos al rap conciencia. El rap conciencia se caracteriza por letras reflexivas que buscan despertar la conciencia y promover un cambio social. Son varios los artistas de este género que utilizan su rap como medio para fomentar la justicia y hablar de algunos temas que pocos atreven a tocar. En este canal ya hemos hablado del cambio imprevisto de Replik, pero para los que no vieron el video, Manuel Weinstein ingresó en el mundo de las competencias a muy temprana edad. Su participación en el quinto escalón rápidamente lo llevó a convertirse en una figura popular, lo que lo hizo aventurarse en una de las ligas más épicas organizadas por Urban Rooster. La FMS Argentina temporada 1, que estaba compuesta por grandes MCs que dejarían un legado histórico en el ambiente, marcando un antes y un después en la cultura. Pero Replik se había dado cuenta que vivimos en un mundo de plástico y que todo es parte de una especie de circo. Vos un rapero, un buen batallero, ¿en serio te importa eso? A mí no quiero. Quiero algo más grande, no es que circo extraño. Siempre hablas de mi descenso, de cosas que te gusta hablar, vos hablas de eso chico. Todos creían que se había retirado de las competencias, pero el joven estaba atravesando una etapa del despertar que lo llevaría a dejar de buscar en lo exterior para enfocarse y hacer más en su lado interno. Creo que es muy común últimamente, cada vez más, hacer las cosas haciendo otra cosa, estando distraído o para entretenerse porque estoy aburrido y me lo pongo ahí y me siento un poco mejor. Creo que se está perdiendo el observar verdaderamente qué es lo que está pasando. Sin una observación directa y alerta, perceptiva de lo que hay, uno puede pasarse a largo de las cosas más profundas, de lo más puro y lo más quieto, como dije. Tiempo después, el joven había dado aviso que se realizaría un streaming en vivo, donde presentaría su canción Tristes Tricters. Pero lo que pocos notaron es que en un momento determinado, el artista hizo unas declaraciones impactantes. Conlleva una misión que me he encomendado en este viaje y es intentar que la mayoría de la gente que me escuche tome conciencia del infierno en el que vivimos y la civilización decadente, donde lo material es lo primordial y nadie se fija en su interior, porque estar ahora frente a una pantalla celular o televisiva no hace sentir. Eso es estar bajo la hipnosis y que el sistema quiere que esté. Recordemos el impacto que dejó en sus últimos enfrentamientos en Liga Bazoca, donde además de criticar el formato, criticó fuertemente las influencias mentales de este sistema a un nivel más colectivo. En los arrullos de las aves hay infinitas veces más vitalidad que en tu PlayStation, pero estás tan idiotizado que no puedes reparar en eso. Los pájaros, el cielo, las hojas, los astros, estaban antes que el hombre. Y él, soberbio, creyó que podía crear entretenimientos mejores. El soberbio creyó que podía crear entretenimientos mejores. No obstante entiendo que es difícil buscar algo que toda la vida te estimularon que ignores. Dime, de qué te sirve buscar fama, dinero y comodidad si eso no te lleva luego a generar curiosidad y vitalidad. Llegaste lejos con el rap, la fama y las competencias, pero quien dijo que llegar lejos era ir en dirección correcta. Sé que si me ha sincero lo encuentro, lo reconecto a la nave nodriza que me enlaza mi fuente. En alguna parte sigue presente la prístina creatividad de mi niño interno inocente. Descenderé al infierno para luego volver a los reinos celestes. Así que no olvides que el problema es uno solo y que es con vos mismo y que tiene que ver con el amor y con la muerte. Round 3. ¡Fuerte ruido para Réplica! Me parece que lo que hace Réplica es una completa locura. Es poesía pura. Porque comienza diciendo que se dio cuenta de que al principio, cuando era más joven, más joven de lo que es ahora, rapeaba por el grito ajeno. Más que por un impulso interno. Hasta que una intuición le dijo que busque en su interior. Y así se dio cuenta de esa necesidad que lo esclavizaba. La necesidad de la aprobación ajena. Está bárbaro. Dijiste algo recién que me quedé pensando. Dijiste, el productor me va mandando cosas y después si llega a tener algo que me guste, lo voy a hacer. O sea, son muy como fiel a lo que querés hacer. No es que te dicen, esto va a pegar, lo hacemos y si no te convence lo haces igual solo por la vista o cantar lo que sea. No, por supuesto. No me da la cara para hacer algo que no me gusta. Ah, Réplica, no lo convencés, pero con nada. No, pero este va a ser un hit en el verano, pero no. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Grabamos este reggaetón y vamos directo a Jimmy Fallon. Tiraste algunas referencias, yo no llegué a agarrar todas porque no entiendo un carajo del tema, pero que se sentía como venía del lado indio, tiraste un Vishnu, me parece, por ahí. ¿Tenés algún contacto con la espiritualidad por ese lado? Por todos lados. No sé por dónde, porque antes hablaste de carta astral, después tiraste esto, por eso, o sea. Bueno, por eso, de todos lados, de donde venga, sea la cultura que sea, todas tienen algo trascendente de investigar y aprender. ¿Qué fue eso? Fue atacado por un sector litio en medio. Un orgasmo, ¿qué pasó? En un pequeño pueblo de Chile llamado Cañete, surge un rapero que comenzó mostrando su destreza en plazas y colectivos de los alrededores. Teorema es uno de esos competidores que se lanzan al vacío con la mente en blanco. ¡Lucha! ¡El rey misterio ya no sirve para la lucha! En sus inicios ganó una competencia muy importante llamada BDM, lo que lo llevó a tener varios encuentros de gran repercusión con Asesino. A lo largo de su carrera, el artista ha pasado por un evento un tanto controversial que le dejaría una oleada de hate proveniente de las redes sociales, lo que le afectaría psicológicamente a Teorema. Si entendís que igual las redes son un arma de doble filo, igual en su momento como que igual es difícil lidiar con ciertas cosas cuando no tení ciertos conocimientos. Yo no sabía nada, hermano, de la fama, de la exposición. Imagínate, yo vengo en un pueblo de 15.000 personas. Parece ser que, mediante su reconocimiento público, pudo comprobar que la fama no es lo que nos muestran en la televisión. No hemos encontrado registro de otra, por lo que esta puede ser la primera batalla escrita de Cañetino. Aunque esta no sería la primera vez que se cruzarían con Replik. En un extracto que te compartiré en breve, el rapero revela que hay algo oculto detrás de las iniciales MC, las cuales significan maestro de ceremonias. Además, es importante destacar que Teorema está consciente del nuevo orden mundial y de los oscuros planes que quieren llevar a cabo las élites. Demostrando que no tiene problemas en hablar mediante rimas, lo que pocos se animan. Yo mismo soy parte de mi gobierno intelectual que está fuera de este sistema global. Me quieren poner un chip, me quieren poner un radar, yo quiero que me pongan un pin y ponerme rapido. Un instrumental con este fuego mató al nuevo orden mundial. Último. Y es que si navegamos en lo oculto, a menudo pasan cosas frente a nuestras narices y a plena vista del público que la mayoría de la gente pasa por alto. Las batallas de freestyle no solo son dos personas discutiendo entre rimas, sino que hay un profundo y enigmático trasfondo que está relacionado con rituales. Según las declaraciones de Mateo Elícura Cervera Machuca. Para mí es un ritual. Un ritual. Vale. Sí, es un ritual el escenario. O el hecho de sentarme en un círculo a hacer rap lo considero como un, claro, un momento en una ceremonia. Por eso hace muy poco entendí como cuál era el concepto de MC. ¿Por qué se le dice MC o un MC? Yo no lo sabía y de repente llegó la información que es porque es un ritual. O sea, no digo que tengamos que prender velas para... Qué pena. O sea, también, pero a lo que voy es que claramente en una batalla de freestyle no se prenden velas. Ahí salimos todos con máscaras, haciendo simbologías. No, pero sí es un ritual en el sentido que hay quienes toman la ceremonia en sus manos, quienes la observan y influyen en ella. Y eso es todo parte del mecanismo del ritual. Algo que empieza, termina, tiene un objetivo, pasa una historia también. Es como... es eso. Entonces, como que últimamente, cuando llegó ese concepto, como que sentí que comprendí más el espectro de lo que está pasando. Y claro, estamos compitiendo como en CIS. Entonces, el maestro de ceremonia es el que llega hasta el final, al final del ritual. Y ese es nuestro ritual, llegar al final. Y el que queda parado es quien controló el ritual de principio a fin. Increíble. Y así. Es evidente que en este tipo de eventos masivos, se manifiesta una poderosa corriente de energía por parte del público hacia los competidores. Algunos participantes de la disciplina del freestyle admiten que al mantener su mente en blanco, entran en una especie de trance que los impulsa a desatar una serie de rimas únicas que rara vez vuelven a salir. Sin duda, en este choque de despiertos en Liga Bazooka, probablemente predominen más las revelaciones que los ataques. Aunque esta solo es mi opinión, teniendo en cuenta que son dos competidores con estilos diferentes, pero que parece que tienen una misión en común. Y hablando de misiones, nos dirigimos al centro de este tridente, para encontrarnos con un misterioso host, Darío Sebastián Silva Araujo. Popularmente conocido como el misio o misionero, actualmente es presentador de la liga FMC Caribe. Por lo que, como pudieron ver en la introducción, en la última fecha que se llevó a cabo, tuvo una actitud bastante controversial. Al hacerle un llamado de atención al participante androide, quien no tuvo problema en mencionar al gobierno mediante sus rimas. Yo no les miento, le dicen la Casa Blanca, lo conocen por gobierno. Así, ya es demasiado para azar esos factos, yo los voy a soltar tranqui mi hermano en este acto. El solo dice mentira, yo predico con factos. Esto es particularmente significativo, ya que algunos sabrán que Bukele es el presidente actualmente y que hay rumores de que algunos integrantes del gobierno de El Salvador estaban de espectadores en FMC Caribe. Saki, quien se enfrentaba a androide, había realizado varias entrevistas para los miembros del gobierno de El Salvador, por lo que es posible que esa fuese su intención en el acote. No obstante, Misionero recientemente también hizo algunas revelaciones y dijo algunas verdades que se mantienen ocultas de la industria musical. Mencionando que llegó la hora de que el hip hop sea valorado a nivel industrial, brindando un mensaje de unión entre los raperos más conocidos de la cultura, para poder generar ellos mismos lo que se necesita para llevar a cabo una industrialización. No, lo que yo pienso es que tenemos que independizarnos y saber juntarnos todos. Ya. Eso es lo que pienso porque no tiene nada que ver una cosa la música urbana con el hip hop, no tenemos nada que ver. Ok. Una cosa es la industria urbana, es la industria urbana, buenísimo, es el movimiento urbano. Todo bien, pero nosotros somos hip hop, nosotros somos otra cosa. Tenemos otro pensamiento, tenemos otro movimiento, tenemos otro mercado. Es más independiente, somos independientes. Lo único que le falta al movimiento es la unión. ¿Tú crees en separar? No, no es separar nada, ya está separado, somos distintos, no estamos. Pero bajo la sombrilla de la industria, de la maquinaria que mueve la música, música urbana para ellos arroba todo, o cubre todo, cubre el hip hop o el rap. Pero no lo somos, ellos pueden hacer lo que quieran y nosotros estamos separados porque no hay gente haciendo rap en la industria. Recién ahora lo quieren poner que hay rap, pero no hay gente en la industria haciendo rap en la industria. Decime quién está en la industria haciendo rap de calidad. La gente de calidad que está haciendo rap lo hace independiente, no lo hace con la industria. Entonces ya estamos separados, somos otra cosa. Ok. Estamos fuera, no estamos en la industria. El Aldo es independiente. Yo estoy firme sin haber firmado con nadie, el tipo está firme ahí, no firma con nadie. Lil Supa, Acapella, son toda gente independiente. No están con la industria, son parte que hacen cosas que para generar o movida como el Acapella que hizo esto y hizo lo otro, seguro coquetean, pero no son de Sony. Billboard no le va a poner los premios, el Grammy no le va a dar los premios. ¿Por qué? Porque no son parte de la industria. Para que el hip hop crezca y que sea un movimiento como el que estoy pensando, como el de las cuatro H, que es hip hop habla hispana. El hip hop habla hispana es el movimiento que se está levantando. Eso es la industria del hip hop habla hispana. La nueva industria del hip hop habla hispana, porque tenemos absolutamente todo para ser totalmente independiente y no depender de la gente que quiere decir el puesto número uno, el puesto número dos, el puesto número tres, porque la gente en la calle ya se está dando cuenta que eso es una mentira. Claro. Y entonces empiezan a reconocer a los raperos de verdad. Entonces lo que hay que hacer es juntarnos toda la industria del hip hop habla hispana, lo que nos representa el movimiento y decir, bueno, a partir de ahora nosotros damos nuestros propios premios. Además, dio su punto de vista respecto a Daddy Yankee y de un suceso muy controversial que arrasó psicológicamente a la humanidad a comienzos del año 2020. Y es que estas son las pruebas de lo que dice Misionero, en el que en un momento que nadie lo esperaba, Daddy Yankee se atrevió a explorar. Ponerle el juego sucio de este sistema y a revelar quienes se encuentran gobernando desde las sombras, manejando el mundo a su antojo. Y es que la música es una herramienta muy poderosa, una forma muy eficaz para mantener controlada y dormida las masas. Algo que el histórico rapero venezolano canserbero lo ha inmortalizado en un mensaje antes de partir. Es cierto que a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos. Aunque apuntan lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando de diversidad, distraído. Entonces, me gusta meter el dedo en la llave. Me gusta decir lo que la gente no se atreve a decir. Me gusta tocar esos temas que molestan a los poderosos. Probablemente tengamos una segunda parte de este video, por lo que me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Sin más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!